Música ¿Cómo les va? Buenas noches Este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, concretamente en el Congreso de la Nación se pusieron en discusión todas estas cuestiones las reformas que el gobierno quiere avanzar y hubo una protesta muy fuerte de algunos organismos sociales, de partidos políticos de un sector de la CGT muy chiquito, el de Pablo Moyano, pero de las dos CTA una movilización fuerte Nosotros vamos a discutir este tema hoy aquí Reforma previsional, reforma fiscal, reforma tributaria situación de la economía con nuestros dos invitados Ahora, lo que yo digo es, cuando hacen estas protestas que hacen que la gente esté por ejemplo yo para llegar al canal tuve que estar una hora y media pero en todo caso yo venía a hacer este programa, es lo de menos digo, pero yo cuando estaba esperando para llegar y haciendo esperar a mis invitados al lado no tengo a millonarios que están yendo a ver cómo su estancia le va bárbaro o le va más o menos aunque tampoco tienen el derecho porque estos hombres, en todo caso que estuvieran ahí al lado mío perder tanto tiempo de su vida hay fletes, trabajadores, ambulancias, camiones, taxis remises, colectivos un montón de gente que por estos dirigentes sindicales pierde un montón de tiempo de su vida porque el trabajador que está yendo en un colectivo y que a veces tiene una hora y media para llegar a su casa hoy por ahí tuvo que estar dos horas y media arriba del colectivo esto significa que una persona está entre tres y cinco horas fuera de su casa al margen de lo que está fuera de su trabajo entonces esto también es faltar el respeto a la gente acá, por ejemplo, vamos a discutir yo no voy a estar de acuerdo en todo lo que diga Semino ni en todo lo que diga José Urtubey pero así son los debates en la democracia acá hay un tema de derechos que se invaden y que se burlan y los burócratas sindicales muchos de los que estaban hoy en esta movilización no todos de ninguna manera diría que la minoría siempre se burlan de lo que le pasa al trabajador les propongo algún día a estos dirigentes súbense a un colectivo algo que no saben, no tienen ni idea lo que es y escuchen a la gente lo que dice de las movilizaciones y de las protestas en el obelisco en cualquier lado de la ciudad un poquito de democracia un poquito de calle no les vendría nada mal a alguno de estos burócratas vamos a hablar primero con el doctor Eugenio Semino ¿cómo está? ¿qué tal? bien a ver el tema de reforma previsional está en discusión y más en este mismo lugar estuvo hace una semana Gabriela Michetti defendiendo que era necesario achicar esta cuestión porque había una cifra enorme 100 mil millones de pesos que había que como no quedaba otra cosa que había que ir a ajustar ahí alguna cuestión ¿esto es así? ¿esto es mentira? ¿esto es un discurso? no, yo creo que es una vieja práctica acudir al recurso de la seguridad social dinero fresco es una de las cajas más importantes que tiene el país y que hoy menos control tiene en términos digo hoy no literalmente en este momento sino a través diría del 2007 para acá y lo que es el movimiento del fondo de sustentabilidad y garantía que es un fondo que se ha usado para casi todo menos para los jubilados y me parece que hubo un anuncio auspicioso primero en lo que fue la sanción de la ley de reparación histórica del año pasado donde establecía la necesidad de una reforma estructural la conformación de un consejo de expertos para tratar el anteproyecto de esa reforma con un cometido de tres años y hace pocos días el anuncio del presidente de la nación que habló concretamente de los tres ítems que señalaba el impositivo reforma laboral y reforma estructural de la seguridad social y realmente ¿por qué digo auspicioso? porque hay un problema nuclear en la seguridad social en lo previsional también la salud tiene atraviesa el mismo drama pero en términos de lo previsional tenemos tres millones más de tres millones de jubilados y pensionados que están conforme la canasta que nosotros venimos calculando hace diez años no pudiendo cubrir más de un treinta y pico de sus necesidades básicas ¿cuánto está esa canasta hoy? ¿cuánto necesita el jubilado para poder comprar remedio para poder comprar lo básico? en la última medición canasta que contiene gastos de vivienda y que aclaro es muy elemental nos dio 17.500 pesos ¿pero cuántos jubilados ganan esa plata? son muy poquitos son muy poquitos no más del 20% pero hay un sector que es el mayoritario que son las mínimas 7.246 pesos que están en más de tres millones de ciudadanos que están en esa situación y a lo cual hay que incorporar lo de la mínima son 7.246 claro pero los discapacitados sobre todo que tienen pensiones no contributivas y que su haber está en relación a las mínimas ganan 5.700 pesos vale decir en la Argentina nadie puede suponer que se puede ahora el doctor se le da un especialista en todo este tema y yo tengo que preguntarle a ver vamos a suponer que usted está sentado no en la defensoría del pueblo sino en una cuestión ejecutiva y dice bueno yo tengo que modificar la realidad de estos que ganan 7.200 hasta 17.000 primero que nada ahora es cierto que no se puede hacer magia que no se resuelve de un día para el otro diciendo bueno yo les doy un 25% de aumento que ni siquiera le solucionaría la vida pero eso es una cifra sideral que tiene que el Estado resolver de algún modo ¿cómo se hace para modificar eso? mira se trató en muchos países bueno y me tocó participar en varios acuerdos en Copenhague en España en lo que fue el pacto de Toledo en el 94 ante crisis del sistema de esta calidad y lo primero que se hizo es que se juntaran las fuerzas políticas me recuerdo en aquel momento en Toledo estaba Aznar por el PP estaba Anguita por Izquierda Unida el PSOE las autonomías las tres centrales de trabajadores y convinieron cuál era el problema es decir en nuestro caso estos tres, cuatro millones de ciudadanos que están en la indigencia total y ahora después cuento que hay un gasto por eso la necesidad de la mirada holística del problema que hace el Estado ineficiente e ineficaz que son los programas pero a partir del reconocimiento del problema tenemos que ver cómo se financia claro y esta es la discusión que nadie está dando ¿por qué no se puede dar? ¿por qué no se puede dar? digo hay un montón de masa pasó por el ANSES Bocio pasó por el ANSES durante el kirchnerismo digo hay un montón de personas en el Parlamento que podrían dar la discusión sin lugar a dudas ¿y por qué no se hace? y esto estamos propendemos a que se haga a través de los años el problema de esta administración del anterior la canasta que calculamos hace diez años siempre en relación con las mínimas tiene la misma el mismo porcentual de hoy el jubilado cubre el 30 35 36 37% de sus necesidades básicas por lo cual es un problema que se ha cronificado el Fondo de Sustentabilidad y Garantía que hoy tiene un billón con B lo estoy diciendo un billón de pesos si bien el 67% son títulos hay un 12% de acciones pero bueno es un activo importante hay que ver como se lo utiliza el lugar más seguro para ese dinero siempre es el bolsillo del jubilado porque lo recicla en el mercado interno por lo que hacía el kirchnerismo era decir bueno vamos a hacer tal programa algunas cuestiones muy loables pero recurría manoteaba a esa plata así es entonces yo siempre decía bueno pero no toquemos la plata de los jubilados buscamos otra manera para necesidades que no dudo ni siquiera el plan conectar igualdad cualquiera de eso y uno tiene la sensación por simple lector de diario que hoy se vuelve a hacer lo mismo es decir se vuelve a requerir con un supuesto ahorro el recurso del sistema para el acuerdo fiscal con provincias y para tapar un agujero impositivo que van a generar los cambios de alícuotas y demás se vuelve a los 100.000 millones de jubilados y entramos en discusiones absolutamente patológicas periféricas un día discutimos la edad otro día regímenes de privilegio que por otra parte están prohibidos por ley nacional desde 2002 hablamos de un 82% móvil trucho es decir sobre el salario mínimo vital y móvil es decir que por definición no es así y la movilidad y hay una tensión con el tema de la movilidad la movilidad digamos porque el jubilado quienes hacemos asistencia directa viene el jubilado y nos pregunta todos los días nos van a sacar plata vamos a recibir menos en realidad en términos de lo individual si con la ley vigente iba a tener un reajuste un 10% es decir 700 pesos el reajuste en marzo con las nuevas fórmulas va a ser la mitad 350 400 digo que la discusión es hasta perversa desde lo gerontológico porque tenemos alguien cuero en la antártida estamos discutiendo si le ponemos una camiseta o dos es decir se nos murió congelados en la discusión doctor dos preguntas finales ¿cómo está el PAMI? el PAMI con enormes dificultades si me permitís concluyo la idea anterior nosotros terminamos ahora una investigación de hace dos años con pasantes el estado en el que menos gana en el jubilado que menos gana es en el que más gasta es decir hay programas ineficientes ineficaces doy el ejemplo con el de 7 mil pesos se gastan en programas que no llegan a los que más necesitan sino a los que más reclaman en muchos casos 40 o 50 mil pesos vale decir el estado argentino a través de sus diversas administraciones gasta para privarnos de la libertad de tener nuestra autodependencia 60 segundos para el PAMI y a esto agregamos el gran deterioro del sistema de salud progresivo que tiene que ver con el PAMI tiene que ver con el sistema PAMI tiene que ver con el medicamento la industria el financiamiento de campañas electorales a través de la industria de medicamentos en forma casi aceptada naturalmente en la evolución de precios de esos medicamentos 2015 2016 medicamentos para patologías crónicas que son las que padecemos los que tenemos muchas juventudes acumuladas aumentaron el 170% mientras la inflación en medio en el mismo periodo fue el 70% doctor Semino muchas gracias yo se lo dije la semana pasada aquí mismo a Michetti ustedes por Cambiemos por el PRO han ganado un montón de elecciones con el voto de los jubilados Macri tiene muchos votantes jubilados hoy hay muchos jubilados enojados por esto que decía Semino recién porque le han tocado el magro salario la magra jubilación que tienen ya venimos con José Urtubey aquí en las cosas como son en provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo provincia es la primera vez que tenemos un banco en el barrio ahora me depositan mi celdo en mi nueva caja de ahorro en Piletones ya integramos al sistema financiero más de mil familias por eso en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad habrá una sucursal del banco y así seguiremos cumpliendo más sueños el banco es fundamental desarrollando talento desarrollamos futuro juntos estamos transformando la educación de la ciudad vamos buenos aires escapate a un lugar para disfrutar y relajarte termas de entre ríos todo el año enterate más en entre ríos punto tour punto ar ministerio de turismo gobierno de entre ríos hace 30 años que estamos con motor se te rompe el motor y tenés que tener más de 5 mil 7 mil pesos en mi economía esto si bien el agua es algo bárbaro muy bien estamos hablando de las distintas reformas primero la previsional y vamos a hablar de la economía y de las otras reformas aquí con José Urtubey gracias por venir gracias Pablo por invitarme bueno a ver cómo ves esta cuestión de las propuestas del gobierno ya sé que son reformas muy grandes muy abarcativas pero cómo esto estás viendo en primer lugar creo que eran necesarias encarar reformas estructurales de fondo porque obviamente la competitividad así lo necesitaba por un lado la competitividad de la economía en la Argentina por otro lado también vimos una recuperación en estos 3 4 meses últimos pero para que esto se pueda dar en el tiempo eran necesarias yendo a la impositiva hay aspectos positivos entre ellos la posibilidad de ir deduciendo algunos impuestos distorsivos como el cheque sobre algunos otros impuestos la posibilidad de tener un tratamiento diferencial en términos tributarios a la reinversión de utilidades la posibilidad por supuesto también de vos poder sobre una matriz productiva y en términos tributarios ver una disminución también hemos visto algunas luces amarillas en las economías regionales como que por ejemplo hubo un retroceso sobre la industria vitivinícola por suerte no así en la cadena de valor del azúcar en donde todavía impuestos internos han subido al 17% en vez de haberse bajado por otro lado creo que también el decreto 814 que permite la compensación de cargas previsionales sobre cargas sociales sobre el IVA eso antes era una herramienta y es una herramienta muy importante para el norte sobre todo para fomentar el empleo con una visión federal y que hoy ya no estaría en lo que es la matriz productiva la posibilidad de eximirse de eso pero el gobierno escucha estos reclamos que por ejemplo ustedes le pueden hacer desde la unión industrial de otros sectores o no escucha mira el diálogo es bueno hemos tenido reuniones permanentemente con los ministros algunas cosas han retrocedido las otras tengo la expectativa que en el congreso sean revisadas ayer nosotros tuvimos una conferencia anual de la unión industrial y estos planteos estuvieron sobre la mesa con lo cual espero que pueda haber un ida y vuelta sobre los miembros pero Peñal les dijo se tienen que ayornar se tienen que modernizar si pero yo le diría que también ojo la industria se viene invirtiendo muchísimo nosotros venimos de cuatro años de estancamientos o caídas sin embargo hemos mantenido la fuente de trabajo hemos estado diversificando creo que hay que tener y sobre todo ahora que también se habló mucho ayer la integración inteligente al mundo la integración regional por ejemplo de lo que es el acuerdo Mercosur Unión Europea hay que tener en cuenta también la matriz productiva sobre la cual nosotros estamos operando eso les preocupa el acuerdo sin duda porque tenemos muy poca información muy poca información sobre el mismo y creo que hay un sinnúmero de aranceles que tendremos que entender y ojo es algo que también comparten empresarios brasileros la desinformación y según Cabrera el ministro sostuvo que al mes de diciembre iba a haber una suerte de acuerdo ahora uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es el tema de la gran cantidad de economía en negro que hay porque esto genera un montón de cuestiones informales no solo de elevación sino un montón de trabajadores que viven tienen toda su economía en negro esto vos ves que esto se va a modificar se está modificando o estamos igual para ponerle una cifra hay un 40% de informalidad en la economía y casi un 35% 38% de empleo informal esto tiene que ser revertido hay que dejar de cazar en el zoológico y empezar a hacer un sistema tributario acorde y que permita incentivar a la gente a tributar es decir ese 40% tiene que empezar a tributar es la forma de generar recursos para bajar la presión tributaria por un lado eso por otro lado en el empleo yo creo que sin que signifique conculcar derechos adquiridos de los trabajadores ni mucho menos pero si hay que hacer una normativa moderna que incorpore todo lo que son los avances tecnológicos la globalización y en alguna medida todavía estamos con una normativa de la década del 70 entonces en alguna medida creo que el debate es válido en el congreso que es la caja de resonancia natural democrática para hacerlo y tenemos que entre todos los sectores poner lo nuestro para ir a un sistema moderno bien muy bien este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera vino bueno estoy percibiendo aquí a un este salteño con un vino mendocino pero creo que no te vas a ofender ¿no? para nada los mendocinos también son mis amigos perfecto salud gracias salud y gracias por invitarme gracias por venir bueno a ver una pregunta que me quedaba del bloque anterior los industriales están mejor con Cristina o están mejor con Macri nosotros nosotros ya veníamos con muchos desafíos en el gobierno de Cristina Kirchner nosotros veníamos como te digo antes de que empiece este gobierno que ya han cuatro años de caídas o estancamientos es cierto que el año pasado 2016 tuvimos una caída de un 6% respecto a 2015 claro te diría fue de los peores años de los últimos 10 creo que el modelo de desarrollo industrial es el que va a permitir a la Argentina generar los mejores puestos de trabajo y los más remunerados ahí es donde debemos apuntar esta es la expectativa que tengo hoy te digo hace cuatro meses que viene teniendo una recuperación la industria por supuesto comparándonos con la base del 2016 que es la más baja de los últimos años no me estás contestando ya te pareces a tu hermano el gobernador el político que me está contestando yo pregunto ¿estaba mejor con Macri? ¿estaba mejor con Macri o estaba mejor con Cristina? si te digo los números todavía el 2016 fue el peor año el peor año ahora la expectativa de encarar estas reformas con el objetivo de buscar mayor competitividad están puestas y hay una suerte de expectativa positiva citando a Menem diría estamos mal pero vamos bien estamos mal pero no y también valga la aclaración frente a soluciones graduales medidas graduales hay soluciones graduales no veo que 2018 vaya a ser ni un boom ni mucho menos requiere de muchísimo esfuerzo de todos los sectores de acá a los próximos cuatro años yo en particular tengo sí una observación negativa sobre la política que está llevando el Banco Central no sólo las elevadas tasas de referencia que te llevan a un crédito casi inaccesible para las empresas para las pymes sino también me parece que en alguna medida hay una errada visión de cómo se combate la inflación yo creo que hay que combatirla fortaleciendo ofertas productivas y no elevando las tasas de esa forma en donde también tienen fíjate otra posición con los créditos productivos los famosos créditos productivos que hoy el central lo llama créditos subsidiados lo está discontinuando ahí son cosas que me parece que habría que revisarlas para tener una visión integral de la economía esta discusión del gradualismo y el shock que anda dando vuelta desde que arrancó Macri fue perder tiempo es mentirosa ¿cómo la ves? no, yo creo que sin duda las reformas las hubiese encarado al principio del gobierno todo esto que estamos discutiendo hoy post elecciones de medio término yo soy de los que la posición la establecí desde el principio es decir del gobierno de Mauricio Macri creo que debió darse desde el principio pero quizás no tenía el poder suficiente que tiene ahora para decir bueno, vamos con esto con todos estos cambios bueno, es relativo porque yo creo que también en los primeros 100 días de un nuevo gobierno siempre está la legitimación que te da obviamente haber ganado la elección pero bueno ya es una discusión ya pasada ahora que se está haciendo la expectativa es que podamos llegar bien, con una copa de vino mendocino lo voy a desafiar al saltoño con una pregunta política y no me hagas la anterior ¿te gustaría ser gobernador de Salta? mira no soy una persona que vaya ni piense necesariamente en los cargos me gustaría y de la forma en que lo vengo haciendo aportar soluciones a Salta desde el metro cuadrado que me toque hoy estoy en lo que es la gremial empresaria si el día de mañana puedo aportar algo más desde la política lo haría a ver a ver porque el tema es que Juan Manuel Urtubey ya no tiene reelección reelección en Salta ya dijo que era su último mandato que va a aspirar a la presidencia y uno de los nombres que circulan en la política en los pasillos políticos es el tuyo ¿te molesta eso? ¿te gusta? mira te diría en realidad mi mayor preocupación es la gremial empresaria buscar desde el norte que se tenga un reconocimiento de un país federal una industria federal en Salta la industria representa el 2,5% de la capacidad industrial instalada del país o sea todavía nos falta muchísimo que se hagan las obras de infraestructura del plan Belgrano esto es lo que hoy me preocupa me es indiferente cuál es la especulación que puede haber sobre mí a futuro pero estás en Salta bastante de la semana sí, vivo allá vivo allá y es un lugar al cual no solo amo sino que soy de pertenencia de ahí así que quiero lo mejor pero alguien te dijo bueno vamos a hacer una caminata por acá vamos a hablar sí, me viven invitando permanentemente y voy en la medida que puedo voy a todos lados que me invitan ah, vas a todos lados sí, sí cuando me invitan voy entonces la expectativa puede estar en tu futuro sí, pero como te digo no necesariamente por ahora lo objetivizo en un plan de desarrollo o un plan de buscar una hoja de ruta clara para estos temas si eso después tiene alguna mejor repercusión sobre la política en donde yo pueda actuar lo haría por ahora no es algo que estoy pensando José, gracias por venir y la discusión la vamos a seguir con otro vino salteño nosotros ponemos vino de bodega esmeralda el salteño lo tenés que traer vos yo la próxima te traigo salteño bueno gracias un gusto muy bien nosotros nos despedimos nos encontramos el miércoles que viene y como siempre brindo por Isabela nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Lo mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Te queremos contar que el Gobierno de Morón finalizó la obra hidráulica Cuenca-Boquerón. Esta obra histórica mejora la calidad de vida de más de 40.000 vecinos del distrito, evitando inundaciones en Morón Centro y Sur. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Gracias! ¡Gracias!